Existe retardación de justicia y un desgaste físico, emocional y económico en los casos de reprogramaciones de juicio para excarcelados políticos, dijo el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez. Mire, a mí me da la impresión que en primer lugar se puede ver a una política de desgaste, desgasta no solo a las víctimas directas que son los encarcelados políticos, sino también a sus familias, a sus familias, a todo su entorno. Y es un desgaste no solo mental y emocional, sino también económico, pues, y les hacen pensar, les envían el mensaje de que el Estado lo puede todo, no tiene por qué estar sujeto ni actúa conforme a las exigencias legales. Y ese me parece que es un primer punto. En segundo lugar, pudiese ser también cierta actitud preventiva, digamos, en el sentido de no querer avanzar en actuaciones ostensiblemente lesivas de los derechos humanos y violatorias del ordenamiento jurídico nicaragüense, de la Constitución y de las leyes, para dejar abiertas las posibilidades de, eventualmente, pues, llegar a algunos acuerdos. El abogado también manifestó que para el próximo gobierno democrático en el país debe de prevalecer la independencia de poderes y fundamentalmente el judicial. Sin lugar a dudas. Esa pregunta que usted me hace, yo se la agradezco y la aprovecho para que su audiencia, que el pueblo nicaragüense, sepamos que un elemento fundamental de la mayor importancia para la estabilidad futura del nuevo país que construyamos entre todos, tiene que ser sobre la piedra angular de la independencia del poder judicial. En general, de la independencia de poderes, pero en particular, los jueces, para cumplir el rol que realmente están llamados a cumplir, deben ser independientes e imparciales. Incluso para juzgar a los mismos señores que en este momento hayan podido cometer delitos, se les debe de juzgar con justicia e imparcialidad y no con militantes disfrazados con togas para dictar cualquier tipo de pseudo-sentencia que vaya a ser más bien una actuación vengativa. Pues no puede ser así. Nicaragua tiene pendientes muchas tareas, entre estas otras, la de la justicia, y debemos de construir un poder judicial digno, con personas probas, técnicamente calificados, moralmente incuestionables y con un compromiso y una convicción de que la independencia e imparcialidad del poder judicial es condición sine qua non para poder construir un auténtico Estado de Derecho. Para Noticias 12, Castaria Zapata.